15.000 razas bonitas Vamos a ver los sueltes de los muchachos Son 15.000 barotes del ángel a repartir Vamos a ver que suerte roja Vamos a ver como le prepara La suerte y la fortuna a este señor jinete La suerte y la fortuna a este señor ganadero Venga el maldito La reparo macizo La moto cierra y cerrarla A una mano, lo cierta la manta Mira la manta, se coja de la espuela La manta maldita Ahí lo lleva bien sentado Un reparo en la leche pero largado Ahí lo lleva moto, cierra bien macizo Bien agarrado, bien seguro Vamos a ver la segunda, mi foto Ahí está la jugada, cheque y corraza Vamos a ver que dice el ganadero Y que se venga el lazo Que se venga el lazo De aquel lado, todos aplaudidos De aquel lado, si no aplaudan Voy a ellos, voy a dar un beso Y que se venga el lazo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eh! 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 La burra está dejando la vuelta ¡Maldita! ¡No se les da mal! La burra no enta ... ¡Si está la burra en cambio la vuelta ¡Maldita! ¡También fue la burra ! ¡Muchachos, la raza! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver burra! ¡El sombrero, la mano, lo siento a la monta! ¡Ahí está la pulga! ¡La tercera regla! ¡Recordiendo como caballo en ruedo! ¡Ahí está! ¡Echale el lazo! ¡Echale el lazo, muchachos! ¡Y atenta en contra de la humanidad del cliente! ¡Ya le ando castigando bien las piernas a la enfermerísima burra! ¡Vamos a verlo! ¡Echale el lazo! ¡Echale el lazo, muchachos! ¡Ya no quiere detestar! ¡Qué rigor de la pierna! ¡Echale la mano! ¡Ya lo deseamos! ¡Este es uno de laz! ¡Ahí está el reparo! ¡El reparo caliente, el reparo macizo! ¡Se le va la cordera! ¡Se repara, la talla! ¡Ahí está! ¡Se va a juntar a mis nuevos, muchachos! ¡Aquí no vean ese aplauso! ¡Y a Santiano Paginete! ¡Hay que checarlo por allá de la pierna! ¡Hay que checarlo por allá de la pierna! ¡Echale el reparo largo! ¡Epa lo muchachos! ¡Petalo maxíselo! ¡Cuidárselo cerrado! ¡Amérense lo despueso! ¡Dive todo alto! ¡Jirete que se va! ¡Dive todo! ¡Que se caiga! ¡Cuidárselo! ¡Eee! ¡Epa lo muchachos! ¡Las pezuñas cañaron cerquita de la panza! ¡Vaya, vaya, vaya! chingapos y no se montó una burra embarazada, compadre claro, bueno, sí señor ¿cómo está el jinete? ¿chavi? ¿está bien? ¿está bien? no, de a ver güey, ¿me traticas? ¿está bien? ¿está bien el jinete, compadre? ¿está bien madriano, güey? parece que la banda no es cielito lindo, es cielo azul, compadre la banda de San Miguel Allende compadre, ¿dónde está? ¡Irrazo de San Miguel Allende! hijo de dios, están durmiendo y en el siguiente todo, compadre, agentes del tema muchachos, que vamos a azul como dice, como suena como le marco a esta noche ¡Belito de los borrachos, sigo! por favor, sin encontrar Más, Más, Máez ¡Más mía de Điocoike! ¡Más mía de motivations, turn is near! ¡Belito de los borrachos, Chica! ¡ Segração de la banda nada más, compadre! es el bandero supremo de la bajaza ahora como ditos lo está viendo, lo está pasando es el Roger es el Roger y es el Martaño es el Roger y es el Martaño le vas a dar a la bendición, le vas a dar a la batalla muchacho el dibujo con voz de la pierna es para si señor y ver a más, y ver a más compadre dice el puerto lo señas y nomás que bárbaro y ahí está y corta el juez y el juez de la fila ella salida encabronada pero hasta ella se va a usar a dejarme que quiera y de la bárbara y en el rato y en el cabezón y en el rato y en el cabezón Preparando la bajada Preparando el descanso Ahí es tarde muchacho Vamos a ver la bajada ¿Dónde está el aplauso mi gente bonita? Ahí está Ahí está ¿Dónde está el aplauso? Un aplauso que se le corta un poquito berrinchoso muchachos Vamos a apretarlo, a veriflarlo Y hay que centrarlo Un torneo de ganadería espectacular Un estaco más delante Venga, se dice la linda compadre Va a sacar el segundo finalista Vamos a apretarlo, a veriflarlo Vamos a apretarlo Vamos a apretarlo Vamos a apretarlo, a veriflarlo Vamos a apretarlo Vamos a apretarlo, a veriflarlo Y hay que hacer un poco raro No te esperas de mí si no quieres saber de la ausencia del dolor. Ay, corazón, que te vas para nunca volver. No me digas adiós. ¡Vamos a ver! ¡Suéltasela, muchachos! ¡Mira nomás! ¡Qué paleta! ¡Ahí está! ¡Una montánsita! ¡Echa el brazo! ¡Echa el brazo! ¡Aguas, aguas! ¿Y de dónde está la flauta, raza? ¡Víndale a la flauta, chihuahuas! ¡Vámonos, muchachos! ¡Y suéltasela, compañía! ¡Y vamos a verlo! ¡Vamos a ver el vaquero! ¡Es para la velarias! ¡Y sin seis añitos! ¡Rosso, el milagro lo presenta! ¡Se llama el relitario! ¡De un jinete! ¡Vaquero, rasga su recuerda! ¡Ahí está el vaquero! ¡Lo agarra! ¡Lo lice! ¡Embra suelta! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡La planta bonita, la guata patona! ¡Y siendo la muta! ¡El vaquero se agarra! ¡El vaquero se va! ¡El vaquero se queda! ¡Y en el mes! ¡Y en el mes! ¡Para una mano! ¡El muchacho! ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡¿Dónde está el aplauso, rasga? ¡Bueno, mi raza bonita! ¡Es la suprema! ¡Es para la suelta! ¡Es para la gente! ¡El voy a la suelta! ¡Y siendo la muta! ¡Y en el sentado, muchacho! ¡Esto es la plaga! ¡Esto lo luce! ¡Esto es el juegue! ¡Esto es el reparo, rasga! ¡Ahí está! ¡Representa! ¡Ranzo Santa Polita! ¡Supidente! ¡Ranzo Santa Polita! ¡El aplauso! ¡El aplauso, Ranzo! ¡Viva Silvia Pérez Reyes! ¡Y ya está el Ranzo puesto! ¡Ya está el Ranzo puesto! ¡Básame! 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 Derecha la postura es el San Vicente del Banal Que estarán regalando La preparación a los primeros tres lugares Así es que prepárense madrinas Disculpen, Reza Bonita ¡Deniciéndale! Árgane, la bonita Gósita de la Bedelexa de Macaella Que vaya a lavar la tierra enojada Frente, se le va, échele a la mano, lo pisó, lo pisó, lo pisó, lo pisó. Chequelo, chequelo, raza. Chequelo, chequelo, pero vean. Vamos a ver, aplauso, raza. Frentele un aplauso, chihuahuas. El jinete se le estuvo arribando. Por allá, mi raza bonita, bueno. Qué raza bonita, vamos a ver. Por allá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.